Muy pero muy buenas noches, nos encontramos en la nueva transmisión de este digital canal de TV Online en esta ocasión en forma diferida desde la Fiesta Nacional del Sol en lo que es el stand de Cabucete nada más y nada menos Buenas noches, Néstor o el Néstor? Néstor, Néstor Néstor, no vamos a decir el apodo por ahora Sí, no hay problema, viste que siempre hay el nombre del documento y el nombre que te ponen los amigos No hay problema, el Potoco El Potoco y la señora Nadia Domínguez, buenas noches Buenas noches, sí, señorita Señorita, bueno, mejor no voy a preguntar, no, no, vamos a evitar chascos El stand de Cabucete, ¿qué encontramos en el stand de Cabucete? La verdad que vas a encontrar de todo, todo lo que hacen los cauceteros con sus manos todo lo que es productivo, todo lo que es industrial, más que industrial es artesanal Hemos tratado de basarnos, no nosotros, sino lo que pide, mostrar lo nuestro, lo principal nuestro que es la actividad vitivinícola, pero también las subactividades que hay como la olivícola, que también es importante en el departamento y bueno, y todos los elaboradores de vinos artesanales, por así decir es la matriz, una de las matrices productivas del departamento, así que estamos muy contentos está basado en eso y después en el turismo religioso y todo eso Tenemos también ya algo de promoción de la Fiesta Nacional de la Uva y el Vino Estamos en la Fiesta del Sol, pero nos tira el corazón a una semana nada más y nada menos ¿Qué sabemos de la Fiesta Nacional de la Uva y el Vino? Bueno, la verdad que la idea de estar acá en la Fiesta del Sol era también auspiciar esa fiesta que será el próximo fin de semana y bueno, aprovechar este medio para invitarlos a todos los cauceteros a que veamos nuestra fiesta con el eslogan que somos este caucete de gente de buena fe así que bueno, invitarlos el 2, el 3 y el 4 de marzo a que podamos disfrutar de nuestra fiesta nacional Entre los productos podemos apreciar, la cámara puede tomar un poco de los productos también uvas, aceitunas negras, vinos artesanales, aceitunas verdes, aceite de oliva ¿Me olvido de algo? No, esos son los 3 productos que más se destacan en el departamento y de ahí tener los otros emprendedores que son dulces y todo, la fanificación y todo eso pero hoy hemos querido mostrar lo nuestro, lo de caucete lo que produce nuestra tierra, como dice el eslogan que lleva adelante nuestra municipalidad de caucete Muchísimas gracias como siempre por su tiempo muchas gracias por el dúo, primera vez que los entrevisto Bueno, a vos primera vez te entrevistamos Sí, es la primera vez así que bueno, nada contento de poder mostrarle a todos los que nos visitan en San Juan lo que es nuestro departamento siempre con la impronta que nos dice nuestra intendenta mostrar y afianzar y fomentar el sector y promocionar el sector productivo de nuestro departamento no solamente para los cauceteros, sino para la provincia y por qué no para todos los que nos visitan de otras provincias así que bueno, muy contento de poder estar promocionando lo nuestro los productos de nuestra tierra y queremos seguir trabajando por ese sector que es tan importante para el departamento De nuevo, muchísimas gracias Gracias a ustedes y bueno, los esperamos todavía nos quedan varias noches acá así que que se acerquen al instante acá de caucete para que puedan disfrutar degustar de un buen vino marinar algún... tenemos aceite de oliva podemos comer uva también, por qué no, nuestras uvas así que bueno, los esperamos y el próximo fin de semana para la fiesta nacional de la UAB